Warhammer será una de las sagas que más bien hacha a la comunidad desde siempre, ya sea haciendo juegos de mesa y de ordenador o matando furros. Me encanta esta saga, aunque siempre que me compro unas miniaturas, voy con idea de pintarlas así, pero más bien suelen quedar así. Y con lo que me gustó el Vermintide 2, más un anuncio de una serie de 40.000 protagonizada por Henry Cavill... Lo primero, eliges la clase, le pones un lore que no vale para nada y empezamos a personalizar. Estás en la cárcel por llevar sandalias con calcetines, justo entonces aparece un tío lleno de explosivos, explota cerca de tu celda y se abre un agujero justo para que escapes. ¡Buah, es gigante el personaje! Empieza un tutorial sencillo. ¡Buah, el tío lleva una pala! Mecánicas básicas, golpe fuerte, golpe rápido, bloqueo, rotura de cráneo... Lo básico. La ambientación está chulísima. Subimos por el ascensor y consigo... ¡Shot Girl! ¡Hala, tiene un disparo super cheto! Así hasta que escapas en un avión y llegas al cuartel general, donde se puede mejorar el personaje y aprendo la última habilidad. Es una carga a lo fútbol americano. Terminamos el tutorial. Elegimos una pantalla, esta misma, y te juntas con tu squad. No sé qué tiene Warhammer que siempre me ha puesto burra, burra. Directamente entramos en materia. Mío, se mueve como una puta ballena. La primera pantalla podría definirse como... ¡Erejes! Una puta matanza. Y de eso trata básicamente el juego. Empiezan a llegar hordas y hordas y hordas de bichos. No sabes ni por dónde caen las hostias. Hay unas máquinas con las que te puedes curar para poder continuar con la matanza. Luego te vienen unos cabrones que te capturan. ¡Ah, me han echado una red! Y si nadie viene para salvarte, te mueres. Todos los personajes lanzan granadas. Menos el mío. El mío tira cajas, pero las tira muy fuerte. ¡Puedo dar tortazos también! ¡Esta coño! Cuanto más rápido te pases la pantalla, menos bichos vendrán. ¡Ayudadme, ayudadme! ¡Que me he caído! Así que elige bien tus atajos. ¡Ay, puta ballena! Luego también hay unos putos perros. ¡Holala! Que como te pillen solo, estás muerto. ¡Qué hostias! ¡Eh, mirad este yonki! Y algunos bosses muy peligrosos. ¡Tú, tú, tú! Se está enseñando conmigo. Este es de los que empieza y no para hasta que te mata. La cosa es que cuando mueres, apareces más adelante como que te han capturado. Estoy apresado aquí. Hasta que te sueltan y continúas con la matanza. Llegamos a la parte final de la pantalla. ¡Hala, qué guapo este sitio! En la que hay que encontrar unas pilas y colocarlas en un sitio. Mientras defiendes la zona. ¡Suprise, motherfucker! ¡Holala, hola, hola! Y te hacen la del Hulk. Pero justo a tiempo aparece el avión y escapa. ¡Misión completa! Subimos de nivel y al lío otra vez. Veo todo el mundo súper pequeño. ¡Holala, mira! Es la misma pantalla, ¿no? Efectivamente. Es la misma pantalla antes, tío. Pero no pasa nada. El juego es muy de repetir pantallas. Teniendo en cuenta que la idea principal es matar, matar y saltar bien. Pues no importa demasiado. ¡Goruto, goruto! Para evitar que te pierdas, hay puntos de no retorno. ¡Oh, me he caído! Pero si no vais todos a la vez. ¡Eh, por detrás, por detrás! Te acabará pillando un perro. ¡Hostia, pues no me voy a cogerte! ¡Hemos saltado ya todos! Poder moriré aquí. Fuimos avanzando por la pantalla de puta madre. ¡Quita! Además, éramos tres y el juego nos metió un tío que era súper pro. Se llamaba Tech. Ah, estamos, estamos. Tengo la última. Estábamos a punto de completar la misión cuando de repente apresaron a Tech. ¡Qué voy a matar! Después de todo lo que ha hecho por nosotros. Y volvimos a por él. Me he puesto todo lo que tengo en la vida real. Una auténtica buena manera. La siguiente misión... O sea, la misma pantalla otra vez. Fue una que no habíamos hecho. La cosa empezaba en unas alcantarillas. En las que estuvimos un rato perdidos. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Aquí, aquí, venid, venid. No, no es por ahí. No, no es por ahí, es verdad. Por aquí, por aquí, ¿sabes? Por aquí, por donde estoy yo. Una de las cosas que más raya del juego son los cofres. Los abres con toda la ilusión del mundo y no hay nada. Esta vez por lo menos había un boss. Y nunca vienen solos. Siempre acompañados de la gorda. La horda, la horda. Menos mal que mis amigos lo tanqueaban. ¿Qué es sola por mí, tío? Qué hostia. Mientras yo pasaba de pegarle y limpiaba la zona. Y se lo cargaron. Ah, ya está. Avanzamos por una pasarela hasta llegar a un ascensor. Donde tuvimos que esperar hasta que bajara. Mientras venía la horda. No dejes pasar que sea solo como las termópilas. Bien, bien, ya está el ascensor. Vamos, vamos. Aunque en realidad, ir a mis escaleras. Un poco más de matanza gratuita. No, nada. Hasta cruzarnos con otro boss. Miren, ese es el yonki que nos ha matado antes. Y es justo lo que nos hizo. El tío venía, se ensañaba con uno. Que me folla. Ala, 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 tú. Y luego la clásica estrangulada. No, eh, vamos. No merece la pena, tío. Que no le podíamos hacer nada. Encima, después de matar a uno, a por otro. Oye, no me lo puedo quitar. Encima es súper atorciador, tío. Qué cojones. Y así como vino, se fue. Ya está, yi, que puta. Al final terminamos por morir y fuimos a otra misión. La última misión fue un fracaso. Pero esta vez tenía un as bajo la manga. Y ahora es cuando el juego se convirtió en un shooter. Esto está mucho más divertido ahora. Fuimos avanzando por la pantalla hasta que nos apareció un boss babosa gigante. Es el puto llave del hat. Había que pegarle en la mierda esa que tenía en la espalda. Y por el suelo dejaba un fango muy corrosivo. Pero con la metrallita fue todo mucho más fácil. Esa no le ha gustado nada. Un Henry Cavill gigante. Hostias, mira qué puto lograma, qué grande. Y los consejos de un profesional. Es empujar y zurrar, empujar y zurrar. Llegamos a la fase final. Ay, huevos, esto, ¿no? En la que teníamos que erradicar los tumores demoníacos y sobrevivir a nosotros mismos. Terminamos de romper los tumores hasta que se abrió la puerta hacia la libertad. No dejaremos a nadie atrás. Está el último punto de la memoria. Ahí, ahí. Vale, 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 chicos. Cambio de ropita. Ya no soy un puto carcelario. Ya, ya, ya. No es vuestro saturno, señora, que estáis muy mendigos. Llegamos a la siguiente misión. Oh, al aire libre. Oh, qué huevosito, ¿no? Un sitio rollo Mad Max total que estaba lleno de unos putos bichos que nos hacían saltar por los aires. Y no solo eso, los barriles también explotaban y nos la learon muchas veces. Cuidado, cuidao que explotas. Oh, joder. Cuidao que explota. Por cierto, si te está gustando el vídeo, échate un like y suscríbete. Para la siguiente misión decidimos aumentar la dificultad. ¿Es lo más difícil? No, 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 no. No querías dificultad, no me dificulta. Poco a poco fuimos avanzando en las siguientes misiones. ¿Serios, perdió? Qué malo de eso. Vale, que no me jodas. Es que no jugamos muy bien. Y comprendiendo mucho mejor el juego. Pues que, ¿quién me está pegando, tío? No entiendo. ¿Por dónde es? Hacia adelante, hacia adelante se da. Hacia adelante es un poco genérico. Pero según subíamos de nivel, pillábamos armas nuevas. Y cuando disparar no funciona, pues a cuerpo, a cuerpo. Y el tema de jugar con peña random fue de lo más extraño. Oh, fuck, me ha tirado. A ver, te pides, te pides, te pides, te pides. No, no me ve, no me ve. Así es. No, no me ha visto, qué hijoputa. Vale, ya se ha dado cuenta, ya se ha dado cuenta. A ver, una ayudita, por favor. Encontramos un truquito muy interesante. Pues resulta que si alguien muere del todo y abandona la partida, el juego pone un bot automáticamente y este revive a todos. ¿Qué estás vivo, tú? ¿Cómo? ¿Cómo estoy vivo? ¿Pero si había muerto? Se ha ido el tío, ha salido un bot y se ha salvado. ¿Cómo, si estáis aquí? Sí, levanta, levanta. Cuando ataca a la horda suelen hacerlo en una masa masiva. Pero si justo encuentras el punto de spawn... Es una cascada de piña. ¿Podrás matarnos poquito a poco? ¿Cómo me mueres? Eh, tú, tú, que está bueno eso, tío. ¿Qué te pones? ¿Qué te pones? ¿Qué te pones de caer? ¿Qué te pones de caer? ¿Qué te pones de caer? Hasta que finalmente llegamos donde un boss de verdad. El tío tenía un escudo chetísimo y encima no paraban de venir perros y hordas. Además, cuando se le rompía el escudo, explotaba. ¡Hala, me ha tirado! Estaba todo el equipo en la mierda. O estabas a un toque o en el suelo. Había que aprovechar cada momento. Mira, estuvo fuera, poco. Eso le gusta, eso le gusta. Hemos quitado media vida, eh. Todo el rato nos teníamos que levantarnos a otros. Kowalski, analice. Y la ventana para pegarle era muy pequeña. Joder, rápido se pone el escudo. Perdimos a Kowalski, pero vimos el momento de atacar. ¡Vamos, macos! Esa es la lucha. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Qué guapo! Mira, muy buena, chavales. Esta sí que está guapa. Lo cierto es que nos pasó de todo. ¡Ay, matame! Ahora, si me agacho, me pongo a vuestra altura. Siento la hora, tío, ahora. ¿Eh? ¡Hola, hola! Siento punto abajo. ¡Uh! ¡Ayuda! ¡Jajajaja! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! Unos momentos después. ¡Joder, hasta no te prepas, tío! Te has hecho un rambo ahí, en The Day Merlin. ¡Mama! 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 ¡Vamos a la cena, quiero! ¡Vamos, a la cena! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Date! ¡Oh! ¡Ahora llevo escudo! ¡Esto escudo, tío! ¡Me ocupa media pantalla! ¡Está subiendo, está subiendo! ¡Cuidado! ¡No! ¿Cómo te va? ¡Está loco! ¡Ya no pasa, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Oye, déjame ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye va! ¡No! ¡No! He tirado, he salido del mapa. Y para cuando volvimos a luchar contra el boss, le dimos una puta paliza. ¡Me da, me 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 da. ¡Que merendola esta! ¡Qué paliza! Pues ya está, eso ha sido todo. Estamos ya cerquita de los 100.000. Suscríbete y yo te daré un corazón si comentas 100k. ¿Vale? Que tengáis una buena semana. ¡Por favor!